Hola, antes de comenzar el video solo quiero decirles una cosa, pues resulta que yo ya voy a entrar al colegio y no voy a tener tiempo de subir videos, por lo cual voy a tardar mucho. Bueno, gracias por su atención. Oh si, bienvenidos bellezas. ¡Al show de hoy! ¡Oh chicos! ¡Esto va a ser un gran show! ¡Todo ser un aplauso de tu maravilloso conduzante! ¿También es tu buena repostura? No me preocupéis de siempre, solo hay una regla. Contesta correctamente. ¡Oh, muy bien! Empecemos con una fácil. Al que ser una pregunta, ¿Eras motion? ¿De qué pensé? Como pocos sabrán, mi país natal es México. 10.83 pregunta, ¿Tienes un crush? No, no tengo. ¡Ave marí! ¡Ave marí! Si dibujo tan bien, es porque Dios me ha dado unas bellas manos creadas con el más fino material del cielo. ¿Y que cuántos años tengo? Pues yo tengo 16 años. ¡Ave marí! ¿Cuál fue mi inspiración en empezar a dibujar? ¡Saludos desde Colombia! Yo antes solía ver muchos videos de dibujantes y muchos canales de YouTube sobre cómo la gente dibujaba y se me hacía muy padre, cómo hacían las técnicas, cómo se veía realista. Y mis personajes favoritos ver su diferente ángulo, diferente perspectiva y eso es lo que me gustó. Así que por eso empecé a hacer también dibujos, porque es algo que me gustó. Y bueno, pues muchas gracias por haber visto el mini preguntas y respuestas que hice con estas personitas. Muchas gracias por haberme ayudado y preguntado por Google+. Aquí en la descripción voy a dejar sus canales para que vayan y los vean. Si quieren una segunda parte comenten aquí abajo, pregúntenme lo que quieran. Pueden preguntarme cuantas veces quieran. Y nos veremos pronto. ¡Suscríbete al canal!